De los viejos tiempos, de mis primeros tiempos, nada es comparable a las migas aragonesas del Alto Aragón, las que hacen allá por Anzó, por esos paisajes maravillosos a los que acompaña una gastronomía maravillosa, efectivamente, elemental, sencilla, en la que no podemos apoyarnos para nuestra vida diaria. Pero tú me preguntas cuál plato recuerdo con emoción de esta gastronomía y te estoy mencionando estas migas que tenían algo que no tendrá seguramente el beneplácito de los cuidadores del bien comer, que era el sebo, eran vigas con sebo, sencillamente, algo que parece una tontería, pues algo que es impresionante. Bueno, hay que decir que antes que Elena Santonja, que Carlos Arguiñano, que Top Chef, Master Chef, Canal Cocina, antes que todos esos programas o chefs mediáticos que han copado las televisiones, tanto nacionales como autonómicas, locales, etcétera, hubo un momento, hace muchos años, hace 50 años, que Televisión Española decidió apostar por una mujer, una jacetana, que sería la primera que empezaría haciendo una especie de informativo gastronómico, unas pequeñas noticias, un programita que duraba 10 minutos y que se ofrecía antes del telediario. Se titulaba Vamos a la Mesa. Quien lo presentaba era la mujer que hoy nos va a acompañar y a quien vamos a homenajear, Maruja Cañávez. Hoy vamos a hablarles de dos noticias aparentemente contradictorias relacionadas con la alimentación, pero que en realidad se complementan. Yo no era ninguna experta en cocina, estaba en los servicios informativos de Televisión Española con los problemas que se presentaban, las entrevistas, los espacios en directo, los comentarios, los textos. Esa cocina elemental y sencilla que me encontré en los primeros tiempos de la televisión, en que los guisos tenían preferencia sobre los fritos, donde las amas de casa tenían la necesidad de lucirse en la cocina. Se empezaba ya a considerar que comer bien es muy importante.